Como se había anunciado, este martes llegaron las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 a Morelia, en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue minutos después de las 16.35 horas que la aeronave Casa C-295 número 3205 llegó al Aeropuerto Internacional de Morelia, procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí, personal militar hizo la descarga del biológico que servirá para aplicar al personal médico de nosocomios públicos y privados de la entidad. De acuerdo con personal federal, son 14.652 dosis del biológico como parte de una primera entrega de la vacuna a algunas entidades. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.